Nuevamente, el informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, emitido por Washington, está en el ojo de la tormenta. Esta vez son los países cibernautas quienes defienden a Bukele, que había sido desacreditado por dicho escrito al aducir que era un tirano que no respetaba las condiciones mínimas de los reclusos. La población se pregunta qué sucedió con Guantánamo, donde ocurrieron cosas peores que las que ahora condenan y aseguran que sí existe un país en el mundo que no puede hablar de derechos humanos, es precisamente la nación de Biden. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Biden sigue dando que hablar luego de presentar su informe anual sobre los derechos humanos y cómo estos se encuentran involucionando alrededor del mundo, una clara muestra de hipocresía que no ha tardado de ser denunciada por gobernantes y hasta internautas. La Casa Blanca ha tenido espacio para ocuparse de sus rivales políticos y en primera medida denunció a Nicolás Maduro al asegurar que violenta los derechos sociales de su población. Pero no fue el único caso. Biden también ha puesto su mirada en El Salvador y, a propósito de sus recientes logros en las cárceles de máxima seguridad, ha asegurado que no se está respetando las condiciones mínimas de respeto a la vida de los reclusos. Biden ya había expresado preocupación por el aumento de la violencia y los abusos de derechos humanos durante una llamada telefónica con el presidente Nayib Bukele en febrero de 2021. En ese momento, las relaciones eran mejores entre mandatarios. Según informes de prensa, el neoliberal aducía que Bukele buscaba encarcelar a oponentes políticos y disidentes, utilizando la persecución política para sacar de carrera cualquier intento de reproche hacia su mandato. El informe anual de derechos humanos hace hincapié que todo comenzó cuando Bukele adoptó el estado de excepción en su país. Esta iniciativa fue adoptada el 30 de agosto de 2021 debido a la violencia en las calles y el aumento del número de homicidios en el país. La medida estableció restricciones a la libre circulación de las personas, permitiendo a las autoridades detener a cualquier persona que no pudiera justificar su presencia en la calle. También permitió la suspensión temporal de garantías constitucionales como la inviolabilidad del hogar y la libertad de reunión y manifestación. Ello generó controversia y críticas por parte de grupos de derechos humanos y de la oposición política que argumentaron que el estado de excepción otorgaba demasiado poder al gobierno y que las restricciones a los derechos civiles. Sin embargo, los resultados hablan por sí solos. El gobierno defendió la medida como una respuesta necesaria para combatir la violencia en el país y la población ha respaldado esta medida que en poco tiempo ya cuenta con una reducción drástica de los crímenes. Según datos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, en 2015 se registraban 6.000 decesos por violencia en el país. En 2020, esta cifra se redujo a 1.000, es decir, en 5 años la tasa de homicidios se redujo en un 80%. Se estima que hoy, en 2023, existen días donde no existe un solo caso de este tipo de violencia y es gracias a las medidas que adoptó Bukele. Estas mismas gozan del respaldo popular y por eso no fue extraño que al salir el informe estadounidense muchos manifestaron su rechazo. El documento elaborado por los neoliberales afirma que existen arrestos arbitrarios, invasión de hogares y procedimientos injustos. Sin embargo, los cibernautas le han recordado el caso de Guantánamo, donde ocurrieron estas y peores vejaciones a los derechos humanos. ¿Y Guantánamo acaso nunca ocurrió? Son algunos de los comentarios que acarrearon luego de emitir el informe. Y razón no les falta. Guantánamo es una base naval estadounidense, ubicado en la bahía del sureste de Cuba. En el año 2022 se convirtió en el sitio donde se estableció el centro de detención de sospechosos de terrorismo que fueron capturados en diferentes partes del mundo por las fuerzas armadas de los de Washington. Desde su creación ha sido objeto de controversia debido a las acusaciones de abusos a los derechos humanos, incluyendo la detención sin cargos ni juicio, la tortura y el trato inhumano a los prisioneros. Durante la administración del presidente Barack Obama se hicieron esfuerzos para cerrarlo, pero no se logró. En la actualidad, el centro de detención de Guantánamo sigue en funcionamiento, y aún hay prisioneros detenidos allí. Parece que Biden olvida su pasado al momento de condenar lo que acontece en otros gobiernos, pero siempre tendrá a la población para hacerle recordar que tiene rabo de paja y su país es el menos indicado para hablar de derechos humanos. La Casa Blanca, así como el resto de neoliberales, no pierden la ocasión para intentar desmerecer lo que viene logrando Bukele en la nación centroamericana. Es así como primero, adujeron que su plan económico no daría resultados. Eso sucede cuando Bukele adoptó la valiente decisión de oficializar al Bitcoin como moneda de su país. Aquella vez no tardaron las voces estadounidenses que auguraban con deseo que su economía se vendría abajo, algo que no ocurrió. Un hecho similar está ocurriendo ahora con el traslado de 2.000 presos a la cárcel de extrema seguridad recientemente inaugurada. La misma lleva el nombre de centro de confinamiento del terrorismo. Acá vivirán sin hacer daño a la población, fueron las palabras de Bukele al dar apertura al complejo presidiario. Asimismo, no ha respondido a las recientes críticas y está más deseoso de poder abrir otros centros de reclusión para disminuir el hacinamiento. Según se estima, esta mega cárcel tiene un aforo de 40.000 reclusos. Sin embargo, sigue siendo un número reducido porque, desde el régimen de estado de excepción, se ha recluido a 63.000 personas. Antes de que Bukele llegara al poder, se premiaba al malo y castigaban al bueno, según sus propias palabras, las del mandatario. Es por ello que la población salvadoreña está más que satisfecha con la labor ciudadana que hoy rige en la nación centroamericana. Así Biden elabore mil y un informes, estos no tienen efecto contra la labor que viene desarrollando el presidente salvadoreño. Solo así se explica que la propia población salga a defenderlo y a recordarle a Washington una etapa negra en su historia que seguro querían olvidar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande